Se escucha un nuevo pulso Abrirá el espectáculo una banda porteña De rock progresivo llamada Arenal Bueno, ya saben, el próximo viernes 27 de julio Estaremos en el edificio Cusino Dudok A partir de las 19 horas Con un nuevo pulso para la Concagua El último concierto de esta gira financiada Por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Para más información pueden visitar Nuestro sitio web en www.cafot.cl Soy Carlos Cruz y nos vemos el próximo viernes Chao Se escuchan